Hablar de vosotros, no sé si llega muy pronto un partido que supongo será especial para ti, o al final uno se abstrae de recuerdos y de ese corazón riojano. Es especial, negarlo sería mentir, es especial, pero también es verdad que luego en el momento que ya estás en el partido, pues te abstraes un poco de todo y estás centrado en el plan de partido y en intentar sacar lo mejor del equipo, ¿no? Pero indudablemente, como he venido repitiendo esta semana, es un club en el que he estado dos veces, dos temporadas cada vez y donde he estado súper a gusto y me han ayudado mucho a crecer. Raúl, buenos días. ¿Qué tiene que hacer el equipo para ganar en casa y que no pase lo del otro día? Hablábamos entre semana con algún jugador, Calderón, por ejemplo, que habían afectado excesivamente las ganas de ganar y de agradar. ¿Es un poco también extraerse de eso, tú crees? Bueno, yo creo que, sinceramente, yo creo que el equipo está bien. El equipo está bien, entrena bien durante la semana y lo que necesitamos es ese resultado positivo. Dices, bueno, puede ser una obviedad, pero es que necesitamos esa tranquilidad de saber que estamos haciendo las cosas bien y que se manifieste en forma de un resultado, ¿no? De un refuerzo en ese sentido positivo con el resultado. ¿Qué tenemos que hacer mañana? Pues tenemos que ser nosotros mismos. Tenemos que intentar ser fieles a nuestra mejor versión y a la versión que vimos el primer tiempo contra Osasuna. Un equipo que quiere el balón, un equipo que domina, un equipo que propone, que genera ocasiones y, en este caso, pues intentar acertar en la portería rival, ¿no? Dices, bueno, pero te fuiste perdiendo 0-2. Sí, pero fueron dos errores, como hemos dicho, puntuales, individuales, que entiendo que no tienen por qué volver a producirse, ¿no? Así que el camino yo creo que lo tenemos claro. ¿Cuál es? El equipo lleva dos porterías a cero, mejoría clara en defensa, buena triangulación, dominio de los partidos. ¿Qué le falta? Solamente es esa última parcela, esos últimos metros, ese definir en el área. Bueno, creo que sería igual demasiado poco exigente si nos quedamos solo con que hemos estado mal en el último cuarto, ¿no? Yo creo que en el último cuarto hemos tenido un poco de todo. Hemos tenido acciones buenas, hemos tenido acciones menos buenas y, sobre todo, hemos tenido, pues, bueno, quizá algo de precipitación, algo de ansiedad en momentos puntuales por el hecho de llevar un gol en contra. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que ser, bueno, consecuentes con que el equipo tiene y genera fútbol para llegar al último cuarto con balón controlado y que a partir de ahí, pues, tenemos que estar fríos para tomar buenas decisiones. Y, como te decía, creo que hay que ir un poco más allá y tenemos que ser exigentes con nosotros, pues, en tener menos pérdidas en circulación, en darle un poco más de continuidad para poder generar más fútbol. Eso va a suponer que el contrario también se desgaste y nos va a seguir ayudando en las labores defensivas, que sí que coincido que el equipo, bueno, muestra cierta solvencia, pero que tenemos que seguir estando atentos, pues, a ciertas vigilancias, a ciertos jugadores cuando están alejados del balón, que estamos detectando que en algún momento, pues, nos puede acarrear algún peligro. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Buenos días. Te quiero preguntar, no sé si ya lo han hecho los compañeros, sobre todo por la circunstancia contraria en la que se han dado nuestras primeras jornadas, porque ahora ya tocan dos partidos seguidos en casa, sobre todo, pues, en eso de hacer fuerte el reino y de regalar, pues, esa emoción a la afición. Sin duda, sin duda que tenemos que hacernos fuertes. En nuestra mente, en nuestra cabeza, solo está el poder agradar a la afición. Creo que estamos en relativa deuda, ¿no?, porque esperamos que vean un equipo ganador y hasta ahora, pues, es verdad que no hemos tenido esa percepción, más que en momentos puntuales del partido, que no nos ha llegado, ¿no?, para sacar el resultado. Entonces, notamos su apoyo, su presencia en estos partidos de visitante y ahora en casa, pues, debemos de dar un paso adelante para poder, de alguna forma, tener una muy buena relación con la afición y que nos ayude a sacar los partidos. Han salido estos días ya muchos datos, ¿no?, que van unas cuantas jornadas. ¿Es la cultural el equipo que más centro saca de los dos grupos de primera federación? Son más de 114, sobre 114. Pero luego es de los que menos acierto tiene. ¿Qué te dice ese dato de que la culto ataca mucho, pero igual no ataca bien? ¿Es cosa del sistema, de los jugadores? No sé si lo has mirado o si lo has valorado. Sí, es que te diría que analizamos los datos todas las semanas, desde todos los ángulos. Entonces, con el tema de los datos siempre se puede ver la botella medio llena o medio vacía. Pues lo que estamos diciendo, ¿no? Somos el equipo que más centra. Vale, muy bien. Pero, ¿qué tipo de centros estamos haciendo? ¿Con cuánta gente estamos llegando a ese remate? ¿Qué tipo de precisión o de ejecución estamos llegando o haciendo en esos centros? Entonces, es un análisis mucho más profundo y que, como te digo, pues bueno, pues si analizas, creo que el modelo de juego da para que haya muchas situaciones en ese último cuarto con balón favorable para poder filtrar último pase, sacar centro y demás. Pero también creo que, bueno, dentro de que esa opción la tenemos, tenemos que buscar más variantes, ¿no? Y obviamente, luego ya dejamos al jugador esa ejecución, que entiendo que, como tenemos buenos jugadores, pues es una cosa circunstancial. Los veo entrenar, veo que ejecutan bien, veo que centran bien, veo que rematan bien. Por lo tanto, es seguir insistiendo y darle, pues bueno, mucha confianza a todo ese tipo de acciones porque estoy seguro que va a llegar el premio. ¿Qué nos puedes contar de tu rival? Y para los que vivimos fuera de Logroño, no deja de sorprender dos clubes que uno baja a segunda red pero tiene mucho apoyo, otro que parecía el hermano pequeño y, sin embargo, está en la categoría por encima. Bueno, es verdad que desde fuera no se entiende, pero es que tampoco lo entendemos desde dentro. Es una situación que ahora ya yo creo que desde dentro lo que hacemos es asumirla. Hay dos equipos y cada uno tiene su filosofía y como son tan antagónicas, pues te diría que yo, que lo he vivido en los dos equipos y en las dos partes, soy bastante pesimista a que pueda haber algún tipo de unión, ¿no? Alguien intenta, alguien dice, pero es que llega un punto que no sé si veo incluso la necesidad porque hay tanto extremo en las directivas y en los planteamientos de los equipos, de los clubes, que lo veo muy difícil. Dicho esto, bueno, pues yo creo que la sociedad vuelve a tener otra vez mucho mérito de estar en una categoría que, bueno, pues que es muy exigente como estamos viendo, con presupuestos muy altos y que otra vez, por tercer año consecutivo, pues están, me atrevería a decir, con el presupuesto más bajo y si no, pues ahí andará, ¿no? Y otra vez han vuelto a hacer, por lo menos hasta la fecha, así lo demuestra, un equipo competitivo. Tiene mucho valor, tiene mucho mérito, tiene una directiva totalmente altruista que se desvive por el equipo porque es suyo, el club es suyo, es de los socios, ellos toman las decisiones y lo sienten como propio, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que es donde está la fuerza. Es verdad que a nivel de masa social tiene menos masa social que el otro equipo de la ciudad, pero en ese sentido, como, bueno, pues como dice cuando estás, con los que estamos lo sacamos. Y en ese sentido, pues lo están sacando, este tercer año han vuelto a cambiar otra vez la plantilla prácticamente entera, incluido cuerpo técnico y, bueno, pues están ahí otra vez compitiendo, ¿no? Por lo tanto, yo me quito el sombrero porque si lo hacía cuando estábamos dentro, valorando el mérito que teníamos, ahora desde fuera no va a cambiar. Alex Colche y Víctor García no estuvieron en el anterior partido, Quique Fornos, como dijiste, pues llegaba un poquito forzado, por eso entró al final mente. Rodri, ¿cómo está la enfermería para ese partido? Pues en principio tenemos a todos disponibles, tenemos un central que estamos ahí en duda con él y valoraremos asumir ese riesgo o no, pero en principio está todo el equipo, todo el equipo y en ese sentido, pues volvemos a sumar otra semana donde no tenemos contratiempos, de lo cual nos alegramos porque es súper importante que todos estemos en el día a día para poder dar competitividad al equipo. Lo de antes del equipo que más centra es porque es intencionado, quiero decir, la idea es atacar mucho por fuera y cargar el área con gente que tiene muy bien pie por fuera o es que no queda más remedio porque los rivales se encierran y falta esa gota de acierto, de calidad por dentro y si para arreglarlo, no sé si has pensado en poner a bicho un poco más arriba. Bueno, mira, te digo, nuestro modelo es verdad que es un modelo, entiendo que asociativo, donde queremos llegar a último cuarto sobre todo con el balón controlado. Es verdad que hasta la fecha los partidos, el rival que tuvimos en casa, pues Osasuna en este caso, fuimos capaces de hacerlo hasta que en el segundo tiempo se pusieron con el marcador a favor y nos costó más. Fuera, creo que en Fuenlabrada también vimos cierto parecido a lo que queremos, pero es verdad que los otros partidos entiendo que el contexto del rival jugando fuera, el campo no estaba en las mejores condiciones, los resultados estaban siendo apretados. Bueno, pues nos hubiera gustado alternar algo más que solo centros, algún recurso más, pero que está claro que una de las fortalezas que tiene el equipo es llegar a último cuarto con balón controlado y como te decía antes, tenemos buenos jugadores, pues ahí lo que esperamos es que tomen buenas decisiones. No sé si será con pases interiores, será con paredes, será con regates, será con acción individual, será con centros, pero creo que el modelo ayuda mucho y favorece a que en último cuarto el jugador pueda sacar todas las capacidades que tenga. Lo de Bicho. Bueno, Bicho es un jugador que de momento hemos visto que jugando de cara nos da mucho, nos aporta mucho en cuanto a continuidad, en cuanto a ritmos, en cuanto a esas acciones de no perder balón. Bueno, de momento estamos buscando perfiles que tengan mucha más llegada y mucha más presencia en área, no sé si rematadora o no sé si llamarla de finalización, en esos volantes, ¿no? Entonces, bueno, de momento estamos muy contentos de la aportación que tiene Bicho en esa posición y hay veces que, bueno, para vestir un chanto desvistes otro. Por lo tanto, bueno, de momento entiendo que si algo va bien no hay que cambiarlo. Hablabas antes de incidir y de seguir insistiendo en el modelo, en la idea. Imagino que por tu cabeza mañana pase un partido similar al de Osasuna de hace 15 días. De arriesgar mucho, ¿vas a seguir asumiendo riesgos en casa? ¿Eso es inapelable con Raúl Llona, el cerrar con tres y que te puedan castigar? ¿O el equipo se abre un poco más, menos arriesgado por el hecho del precedente con Osasuna? Bueno, pero es que yo creo que el partido de Osasuna, si lo pongo en el balance, sí, cometimos dos errores individuales, como hemos dicho, y que no quiero volver a repetirme, pero el resto del partido creo que fue un claro dominador, ¿no? Que incluso el entrenador de ellos, recuerdo que valoraba de injusto en ese momento del partido, pero hay una realidad que es la que marca el resultado. Pero también hay otra realidad, que yo he venido aquí para hacer un equipo reconocible, yo he venido aquí para trabajar con un modelo de juego, y que entiendo que no tengo por qué cambiar, y menos en la jornada 5. Quiero decir, vamos a darle continuidad, vamos a darle mucha confianza a los chicos, porque es un modelo que cuesta y que somos conscientes que necesita de un proceso para que tengan todos los mecanismos, pero sobre todo, lo que te digo, vamos a seguir insistiendo. Y sí, sí que vamos a arriesgar, sí que vamos a ver un equipo que salga a mandar desde el minuto uno con el balón, pero no este sábado contra la sociedad, sino en cualquier partido. Tendremos aquí rivales altos de la tabla, rivales bajos, medios, y el equipo va a tener esa personalidad de ir a por el partido desde el minuto uno con nuestras armas. Obviamente, cada plan de partido, cada partido tiene planes diferentes que tienes que ir adaptándote, pero vamos a ver en eso denominador común en el equipo de personalidad, de perseverar, de tener el balón, de tener circulación, y eso conlleva que tengas que asumir algún riesgo, para lo cual tenemos que trabajar en esas vigilancias, en esa apretada después de pérdida, en esas situaciones que nos pueden penalizar. Pero también somos conscientes que nuestra afición nos va a exigir o le va a gustar que el equipo represente esos valores, por lo tanto, vamos a seguir insistiendo sin desfallecer en que el equipo sea reconocible y en seguir ajustando lo poco que nos falta para poder conseguir el resultado, y si es mañana, pues mucho mejor.